Dicen que al morir ves pasar toda tu vida ante tus ojos Tres meses más Eso es todo lo que puedo pedirle a la mía Lo curioso es que nunca me he sentido tan a salvo como ahora Y es que lo que no te cuentan es que el amor puede salvarte Quizá no la vida, pero sí la existencia Porque al final lo que cuentan no son los años de vida Sino la vida de los años I'm ready to answer for what I've done wrong in my life It's nothing I promise It's not enough to make you cry I'm only human after all I'm only human after all At the end of the day We're only human, we're only human after all Oh, 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 oh ¡Gracias!